Siempre he llamado a las cosas como son Y tú vas negando, eres un ser superior Héroe de viñeta, tu futuro en un papel Cuando cierro el libro, vuelve a desaparecer Si antes me sentaba para ver amanecer Al calor de un fuego, junto a algo de beber Y ahora por las noches, me atormenta decidir ¿Qué va a ser de ellos cuando me vaya de aquí? Ven, dispárame a la cara Dime dónde te escondes Cuando cargas tus balas Ven, dispárame a la cara Cuando no hacías pie A ver quién te agarraba Ven, dispárame a la cara Dime dónde te escondes ¿Qué va a ser de ellos cuando cargas tus balas? Ven, dispárame a la cara Cuando no hacías pie A ver quién te agarraba ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van!